¿Te grita? ¿Por qué? ¿Es mas que no me digas? ¿No hay nada que te이라? ¿No hay nada que te gustan? ¿No hay nada que te gustan? No hay nada que te gustan no MEGUNES No hay nada que te gustan No hay nada de nada No hay nada que te guste No hay nada de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!